¿Vamos? ¿Vamos? ¿Estás seguro? Mira que es un trayecto largo. Las historias solo cobran vida en el lugar de los hechos. La última vez, esto estaba cubierto de fantasmas. Ni siquiera ha salido a recibirnos. La última vez, esto estaba cubierto de fantasmas. Quizás fue lo mejor para él y sus negocios. Lo viejo termina siendo molesto y descartable. La última vez, esto estaba cubierto de fantasmas. La última vez, esto estaba cubierto de fantasmas. Tome asiento. Espero que no le molesten las circunstancias. No es un inconveniente, al contrario. Me prometiste una velada a mi regreso. ¿Nos conocemos? Vos eras apenas un niño jugando con la luz. Y yo una dama buscando ver de la oscuridad. Así permaneció hasta esa noche. cuando la mujer que rompería el hechizo despertó una nueva leyenda. La tormenta se está alejando. ¿Quién sos? Su ángel de la guarda. Bueno, al menos eso dijo anoche. Entre otras cosas bonitas. Es tarde. Hay que cerrar. ¡Santiago! ¡Santiago! Estamos solos. Me citó a esta hora para hablar tranquilo, ¿se acuerda? Me hablaba de esa mujer extraña cuando lo interrumpí. ¡Santiago! ¡Miguito! Me leo con esa cama grisa porque es bien que es la patada. Pero no sé. ¡Gracias! Ahora sabés que hay algo más amargo que el amor no correspondido. ¿Qué puedo hacer, abuelo? Podés inmortalizarla. Padalupe era su nombre y fue el primer gran amor de mi vida. Fue ese mismo día, el de nubes pasajeras, que su imagen me quedó grabada para siempre. La misma mañana que la vería en persona por última vez. Linas historias, pero hay una incompleta. Hoy podemos darle un final. Cuando me fui, con Marcin estaba allá atrás, anotando algo. Ahora entro y te veo, pensé que... ¿Y dónde estuvo estos años? Buscando respuestas. ¿Las encontró? A eso vine. Aquí, a este lugar, donde nacen las preguntas. ¿Qué mejor lugar, entonces? Me gusta verlas como instantes en la vida de las personas. Y no solo en las retratadas. Si mirás bien, un mundo entero ha quedado detenido. Es increíble la inmensidad que hay dentro de los segundos. Pero deben seguir su curso. Estoy lista para completar la historia. ¿Vos? Pasaron muchos años desde esa última noche de desvelos. Cuando la escuché contar su pesar y el porqué de su regreso. Y mientras la oía narrar su pesadilla en vida. Yo, aún despierto, disfrutaba del más hermoso sueño que tuve jamás. ¿Dónde está? Esa noche aprendí que las maldiciones pueden confundirse con milagros y viceversa. No. 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 Amén. Señor, ¿no es de caballero rechazar la invitación de una dama? Gracias por acompañarme. La lluvia me pone melancólica. ¿Viaja? ¿Y va a volver? No será pronto. Voy a extrañar este lugar. Esta gente. El fotógrafo personal. Te propongo algo. Amistad perpetua. Una charla a la luz de las velas y... Devolver lo que le he robado. Solo te pido un último favor. Un sacrificio. ¿Estás segura? ¿Estás segura? god todo. Todénero. Ni Wuza ni psí 태owego. Todesa tanto tiene. Todesa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es duro llegar a viejo! ¡No tener compañía! ¿Dónde está ese infeliz? ¿Mi sobrino, Santiago? ¡Ustedes no son escritores! ¡Son sus cómplices! ¡No! ¡Stickle! ¡Déjeme! 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 ¡Ustedes son cómplices! ¡Ustedes son cómplices! Tranquila, 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 tranquila. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Shhhhh! ¿Estamos en casa? Hay un lugar destinado para cada uno. Tarde o temprano, lo encontramos. La historia se repite. Primero tu papá, luego tu abuela, ahora tu tío. ¿Qué hay de tu vida? Yo le llené la suya de fantasmas. ¡Gracias! Ese lugar merece ver la luz una vez más Quizá te perdone y no necesite fingir ser otra persona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video